Nos encontramos aquí dentro del campo de juego, en el Juan Carlos Drueta, junto a Iván Mollino, Iván parte de la comisión del fútbol, del fútbol general, no solamente del fútbol de primera división, sino también, y muy en particular por la nota que vamos a hacer a continuación, del fútbol formativo aquí de la Juve. Iván, gracias por recibirnos, gracias por hacerte el tiempo para venir a charlar con nosotros. Queríamos, por supuesto, tener de primera mano un balance de lo que ha sido un encuentro multitudinario. Estuvimos allí en el predio comunal el pasado día domingo de lo que fue el Juvencito 2024. Bueno, ¿qué balance hacés como parte de la comisión central, sabiendo que hicieron un trabajo muy grande en la previa? Como siempre destacamos y remarcamos de esta clase de eventos, ¿qué balance hacés de lo que fue esa jornada? Que por supuesto está siempre enfocada en el disfrute de los chicos que van allí a jugar. Bueno, buenas tardes, Santi. Gracias como siempre de tu predisposición, de siempre estar cuando nosotros lo necesitamos, como vos siempre estás, también, bueno, Leo, Pablo, siempre están a la predisposición de nosotros. La verdad que sí, fue mucho laburo, mucho laburo de 10, 15 días antes, ir viendo quién se necesitaba, buscar las cosas, para que, bueno, me parece que el balance fue positivo, fue muy lindo, tuvimos mucha gente, que era lo que se esperaba, y bueno, en la parte económica también creo que es una gran ayuda para la subcomisión de fútbol infantil, para encarar lo que resta del año y ya para el año que viene, ¿no es cierto? Me parece un dato importante, hablaba yo, y siempre lo digo honestamente, que es remarcar el trabajo previo para después lo que fue, en este caso el domingo, hubo mucho trabajo, como bien decías vos. Pero aparte del caso particular acá, hubo una suspensión de por medio, que alteró un poco los planes, porque estaba todo muy bien armado para el fin de semana largo de octubre, se tuvo que posponer, era justo el Día de la Madre, entonces quiero decir, valorar todavía más lo que fue el éxito de la convocatoria, por supuesto, uno imagina el agradecimiento a la gente, de los clubes, por supuesto, de la región, incluso clubes que no tenían por qué en primera instancia ser parte, el sumarse con este dato, ¿no?, de tener que haber sido el evento reprogramado. Sí, fue muy difícil, la verdad, suspenderlo ese domingo fue muy difícil, no lo queríamos suspender, pero bueno, son cosas que van pasando, no las podemos calcular, y después, al después dijimos, ¿por qué lo suspendimos? Pero bueno, había que suspenderlo porque no se sabía qué podía llegar a pasar más tarde, todos sabemos que las cuestiones climáticas es algo que no las manejamos, algo que no sabemos qué puede pasar. Sí, era cierto, venían muchos clubes, ese mismo domingo iban a venir otros clubes más, íbamos a hacer 28 clubes, después terminamos haciendo 22, pero bueno, tuve una buena correspondencia de gente, vinieron los clubes, la gente vino, y bueno, también, ¿sabes qué?, agradecer algo muy importante de todo, que son los padres, los padres de los chicos que los acompañan, que están ahí, que los llevan a todos lados, que los llevan a participar, que también es algo que por ahí no lo vemos, y bueno, el padre, la verdad que el padre y la madre es algo muy importante que estén ahí también. Por supuesto que sí. Iván, preguntarte algo que siempre hacemos cuando relevamos eventos que tuvieron lugar aquí en Cañada, es si les llegaron comentarios, en este caso de los otros clubes, de los otros entrenadores, en líneas generales de lo que es la organización, uno ve, uno estuvo ahí de nuevo, que la cosa estuvo muy bien armada, en líneas generales, todo muy bien coordinado, pero saber de nuevo si tuvieron algo que siempre es necesario, es esa correspondencia, como bien decías vos, de parte de los otros clubes, de que se sintieron bien recibidos, de que fueron bien agasajados de alguna manera. Sí, sí, tuvimos novedades, noticias de los demás clubes, de gente que estuvo yendo, que la verdad que estuvo todo muy bien organizado, muy lindo, te lo vuelvo a repetir, con mucho esfuerzo de parte de toda la subcomisión, pero bueno, queríamos que salga lo mejor posible, y gracias a Dios la gente que estuvo, estuvo muy cómoda, y estuvieron todo, creo que todo medianamente a la altura de lo que era el encuentro. Iván, para cerrar, comentabas recién la cuestión económica, obviamente para afrontar lo que viene, y eso quería preguntarte, en líneas generales para la gente que está del otro lado, ¿qué es lo que se viene para lo que es las diversas categorías formativas de la Juve, sabiendo que ya estamos decididamente en la parte final del año? Sí, mirá, no saqué bien la cuenta, pero creo que quedan 4 o 5 fechas, las 4 o 5 fechas finales, y después bueno, todo lo que es las copas, para lo que es novena, séptima y quinta. Y bueno, las categorías más chiquitas, que son cebollitas, seguir yendo a encuentros, este domingo, perdón, están encuentros en Pueblo Casas, y entonces seguir siendo con esas categorías los encuentros, para que se sigan divirtiendo y sigan haciendo lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Por supuesto, y como decimos siempre cuando pensamos, ¿por qué en Argentina acá? No, nuestro pequeño granito de arena en Cañada, Rosquín, porque el fútbol es lo que es, o sacamos la cantidad de jugadores que sacamos, hay que ver esta clase de eventos, ¿no? Sí, sí, la verdad que acá en Cañada, hoy en día, en las categorías formativas, estamos teniendo más alrededor de 220, 230 chicos, que eso también es valorable. Los profes también hacen mucho esfuerzo, porque hoy no es fácil tratar con los chicos, hay muchas cosas, y ellos le ponen todos los días su grano de arena, como bueno, como también nosotros hacemos, para que tengan las comodidades para entrenar. Iván, como siempre, gracias, felicitaciones, por supuesto, te la damos a vos a las felicitaciones, pero es para todo el grupo de trabajo que está atrás, uno nunca puede hacer nada solo, mucho menos esta clase de eventos. Felicitaciones y como siempre, Canal 2 y Panorama a disposición, Iván. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar.